¡Tronómetros en cero! ¡Suena la ucarina! ¡Bienvenidos todos al mundo de las ilusiones! ¡Fase resbalosa más rápida! ¡La pelota corre con mayor velocidad! ¡Atención Leiner, Unil García! ¡Una línea de poder abajo! ¡La dejaron cortita! ¡Mándela guardar! ¡El disparo arriba! ¡El disparo arriba, señoras y señores! ¡Tuvo la oportunidad! ¡El marcado con la número chicharroneros! ¡Cabalo! ¡Cabalo que sirve para el muchacho! ¡Urizar! ¡Abajo Urizar! ¡La intención era buena! ¡La ejecución fue negativa! ¡Va de regreso a su zona! ¡Sale Freddy Pérez! ¡Sigue construyendo comunicaciones! ¡Cuilapa! ¡Préndale fuego, Cuilapa! ¡El disparo a mediana altura! ¡Pegadito al palo del canche moscoso! ¡Sobre la pelota que va larga! ¡El cabezazo defensivo la sacaba Gordillo en esa zona! ¡Cabecea Allen Llanes que intercepta a Arce a guardarla! ¡Madre mía! ¡Qué golazazazazazazazo! ¡Gol! 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 ¡Chicharroneros! ¡Un autogol en la última línea de comunicaciones! ¡De manera increíble! ¡Una tarde! ¡Pelota larguísima! ¡Cabezazo de Llanes! ¡Puede estar mal parado comunicaciones! ¡Arce! ¡Quiere a repetir lo que hizo en el... Estadio Los Cuchumatanes! ¡Silbato a la boca! ¡Bienvenidos todos a esta segunda mitad! Realmente la... La actitud que tiene comunicaciones, Dani. Intentando, intentando y tratando de tirar al arco. ¡Aquí va al centro la pelota! ¡Buscaba a Nico! ¡Gol! ¡Señoras y señores! ¡Solo pedía un leve desvío! ¡Más le cuesta! ¡Lezcano que revienta! ¡La pelota que pica! ¡Ibañó! ¡Señoras y señores! ¡A Elsa Cruz! ¡Márquela! ¡Márquela, Nico! ¡Nico de Zurda! ¡Desviada del arco de Freddy Pérez! ¡El bote de la pelota y la falta de control! ¡Le jugó una mano! ¡Cuilapa Mejía levanta las manos! ¡Algo le dice la afición! ¡Cuilapa con el centro! ¡Azarías! ¡Gol! 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 ¡De Comunicaciones! ¡Gol del Crema! ¡Gol Albo! ¡Desde la táctica fija! ¡Desde el balón parado en el tiro de esquina! ¡Con el grito de Willy! ¡Esos espacios que Comunicaciones deja yéndose al abordaje! ¡Permítame la guitarra! ¡Balón por este sector! ¡Urizar! ¡Se animaba al muchacho la pelota desviada! ¡González para Raimundo! ¡Emerson Raimundo con la 30 en la espalda! ¡Ingresó Raimundo! ¡Bailoteas para un golazo! ¡Una jugada! ¡Una jugada! ¡Talentosa! ¡Prodigiosa! ¡Aquí viene Arce! ¡Pégale a la pelota de Zurda! ¡Balón al área! ¡Cabezoso! ¡Ira para marcar el tercero! ¡Trenan los chicharrones en el Santo Domingo! ¡Atención! ¡Viene Arce! ¡Arce que toca! ¡Póngala a guardar! ¡Ay Dios mío! ¡La mandó arriba del arco! ¡Completamente desviada! ¡Me parece que es Luis Pedro! ¡Y encima! ¡Se fue el aductor! ¡Me parece! ¡Viene Mario Hernández Pocasangre! ¡Que la pica al espacio! ¡Buena subida de Allen Yane! ¡Centro la pelota! ¡Para Freddy Pérez! ¡Que tiene buena lectura! ¡Y en una salida crucial! ¡Aquí juega Oqueda! ¡Aquí juega Oqueda! ¡Me parece! ¡Balón que viene buscando! ¡Elicer Quiñones! ¡El Jerry le marca el pase! ¡Quiñones le pegó de Zurda! ¡La bazooka empieza a calentar! ¡Motores señoras y señores! ¡En el cierre del partido! ¡Casi 86 a su fuerte! ¡Ojo que se viene Martínez! ¡Mata! ¡El muchacho levanta! ¡Centro a segundo pueblo! ¡La pelota para Rivera! ¡Hágalo! ¡De pecho y de Zurda! ¡Pero no contaba que estaba bien ubicado! ¡El guardamita Freddy Pérez! ¡Que tuvo vergüenza deportiva! ¡Sangre en la cara! ¡La pelota para Chucho! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Para el empate! ¡Monumental! ¡Monumental! ¡No cuenta la acción! ¡No cuenta porque marcaron fuera de juego me parece! ¡Pero permítame emocionarme! ¡Con esa parada monumental que hacía el canche moscoso! ¡Que no le tuvo miedo al éxito! ¡Que arriesgó la vida! ¡Que salió! ¡Dice a fondo el árbitro! ¡Dice que llegó el momento! ¡Llegó el momento de guardar las ilusiones!